El equipo del Luigi Dog Trainer representa orgullosamente el comité de seguridad para la carrera Corre con tu perro. Y en esta serie de videos te presentamos ahora el tema de los bozales. Este equipo maravilloso nos ayuda a contener a nuestro perro para que no pueda morder a otros perros o personas. Es importante que encuentres el tipo y la talla correcta para la fisionomía de tu perro. Para la carrera debemos evitar todos los bozales que son de contención que no les permiten respirar correctamente o jadear para refrescarse. Entonces el bozal ideal es el de canasta que le permite a nuestro perro respirar, beber, jadear, refrescarse y además sigue conteniendo la mordida. Hay de diferentes tipos, materiales y formas dependiendo de la forma que tiene la cabeza de tu perro. Es muy importante que encuentres la talla indicada ya que si le queda muy grande se le puede salir y si es demasiado pequeño le va a molestar y por lo tanto no le va a gustar. Si tu perro es agresivo o reactivo con perros no dudes en comprarle uno.